Y quien no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias, de mujer bonita. Hola que tal, les saludamos el Binomio de Oro de América, y estamos invitando a toda la gente de Gualaquiza en Ecuador, a que nos acompañe este 9 de agosto, cuando estaremos llevándole lo mejor de nuestros éxitos. Ya lo saben, no te lo puedes perder Ecuador, todos en Gualaquiza este 9 de agosto, con todos nuestros éxitos. Desde aquí, desde Nueva York, Estados Unidos, tour por el mundo entero del Binomio de Oro de América, la Universidad del Vallenato. Con esos huequitos...